Desde el mes de octubre estamos trabajando intensamente en la prevención, que es la única manera efectiva de controlar enfermedades como dengue, chikungunya y zika. Particularmente el foco siempre de la prevención de estas enfermedades es el evitar la aparición del mosquito transmisor, que es la heresa egipti. Este mosquito sabemos que tiene hábitos domiciliarios y peridomiciliarios, con lo cual siempre el objetivo principal de las campañas es concientizar al vecino de que el mosquito no se encuentra en el lago, no se encuentra en los ríos, no se encuentra en los caudales de agua, sino que sus huevos, sus criaderos son los artefactos o todos aquellos recipientes artificiales que tenemos en nuestros domicilios que pueden juntar agua. Cuanto más pequeños, cuanto más a la sombra estén, más probable sea de que la hembra de Edezegypti ponga sus huevos ahí. Recordamos que pueden ser desde tapitas, botellas que estén a la intemperie, cubiertas, son muy riesgosas. Dentro del domicilio los floreros, los platitos de las macetas, son los lugares favoritos para la hedezegypti para poner sus huevos. Y es el único transmisor de estas enfermedades, que si bien en nuestro país no tenemos circulación activa del virus, al tener el mosquito vector y siendo una ciudad de caudal turístico muy importante, una persona que viaje a zona endémica o zona donde se está produciendo un brote ahora y se contagia así al regresar acá a Carlos Paz o al venir de vacaciones acá a Carlos Paz, si es picada por una de Edezegypti, después de seis días ese mosquito, cada vez que pica puede transmitir el virus. ¿Cuáles son esas zonas endémicas? Bueno, en estos momentos se está produciendo un brote histórico, es el mayor en la historia de dengue. Brasil tiene más de 2.100.000 casos, Paraguay y Bolivia también tienen muchísimos casos. Y ya tenemos en el norte de nuestro país, como pasa todos los años, en la zona de Misiones, Juspú y Saltichaco, ya estamos teniendo los primeros casos autóctonos. Si bien esas zonas son siempre las que más riesgo tienen, por ser zonas de frontera, se está dando un poco más temprano que en años anteriores, ya que este brote se viene dando desde mediados del año pasado, con lo cual siempre Argentina tiene su mayor pico a fines de febrero, principio de marzo, pero actualmente ya hay más de 100 casos en la zona norte, con lo cual se espera que se adelante la época de brotil. El momento mayor de riesgo es ahora, cuando los carlospacenses empiezan a regresar de sus vacaciones de Brasil y todo el turismo que tenemos, tanto interno del país como externo. ¿El Brasil no comprende esto? ¿Toma conciencia? Sí, Brasil hace años en realidad que tiene unas campañas muy fuertes, que tienen mucha concientización, pero sin embargo entre la densidad urbana y no se puede erradicar, como hablaba, estas enfermedades es la única manera de evitarlas, o sea, no se pueden tratar, no hay vacunas, no hay tratamientos específicos, la única manera es controlar al mosquito vector. Al ser un mosquito que pone sus huevos en cualquier recipiente, que junte agua, cuanto más hacinamiento hay, cuanto menos conductas hay, cuanto menos acceso a servicios como el agua potable hay, esto hace también que la gente junte agua para consumo, agua de lluvia y bueno, también es un tema de limpieza. ¿Y en Carlos Paz puntualmente la gente toma conciencia? Carlos Paz tiene una parte que sí, una parte que es más difícil, en los años que venimos realizando las campañas hemos realizado actividades casa por casa, en donde visitamos a los vecinos y les explicamos la importancia de no tener contenedores al aire libre que puedan juntar agua y en algunos casos nos ha pasado de volver a ir al mes o al mes y medio y nuevamente tenían cubiertas o tenían juguetes que a veces los chicos dejan, quedan varios días afuera, justo llueve y ahí se junta agua también, los beberes, los perros, o sea, hay un montón de recipientes que pueden ser riesgosos, o sea que la concentración es lo más difícil porque encima al no tener acá casos o no tener dengue todo el año y que se den casos esporádicos es más difícil todavía que las personas tuvieran conciencia. ¿Se han presentado dos casos en la provincia de Córdoba? En la provincia de Córdoba se han presentado dos casos importados, uno en Calamuchita y el otro en Río Cuarto, por ahora no se han generado brotes, se han podido controlar, pero bueno, ya está pasando de gente que está volviendo de viajes al exterior, presenta síntomas, pero bueno, el sistema sanitario está muy alerta ante todo esto, nosotros ya hemos capacitado a nuestros médicos, tienen todos sus, digamos, los algoritmos diagnósticos y demás las medidas de alerta, hemos descartado un caso acá en Carlos Paz, un caso sospechoso que se descartó, o sea que no fue positivo, con lo cual estamos atentos. ¿Existe en Carlos Paz el mosquito rector? ¿Cómo se lo puede distinguir? Bueno, el mosquito Aedes aegypti sí, está presente acá en Villa Carlos Paz, justamente estamos en estos momentos con un mapeo aédico, que se está realizando con drones por sobre la ciudad, que justamente lo que permite ver es el interior de los patios de los habitantes, a fin de poder realmente ver cuáles son las zonas más vulnerables y de riesgo, para ir con la gente de inspectoría y demás, y recomendar que se quiten todos sus artefactos, y por otro lado también vamos a realizar un monitoreo entomológico, que esto lo que se hace es que se colocan novitrampas, donde se ve la cantidad de huevos que la Aedes aegypti coloca, una vez por semana se controlan, y de esta manera se puede ver realmente cuánta población de Aedes tenemos en nuestra ciudad.